Messi reveló el equipo que el Barcelona odia más que al Madrid, por esta dura razón. Una de las rivalidades más grandes en el mundo del fútbol es la que tienen el Real Madrid y el Barcelona. Barcelona y Real Madrid, dos equipos antagonistas en la Liga de España que a nivel mundial son los más queridos. Y eso provoca que sea una rivalidad que le da la vuelta al planeta. En múltiples ocasiones se han externado que no se quieren, que no se pueden ver ni en pintura. Ha habido mofas, burlas de todo y por eso pudiéramos creer que son el equipo que menos quieren uno del otro. Pero no gambeteros, no estén tan seguros de que eso que vemos nosotros sea realmente lo que se siente y piensa dentro del vestidor del Barcelona. Pues a pesar de que muchas veces hemos visto cómo se han dado hasta con la cubeta en el campo, la realidad es que el equipo catalán ve en el Madrid a un gran rival. Pero no, no es el que menos quieren, pues hay otro equipo que les causa pesadillas y que de verdad son el que no quieren ver ni en pintura. ¿Quieren saber quién es? Quédense en el video. Ahí les va, fue justamente Lionel Messi en una entrevista con Sky Sports que reveló que a su manera, a su modo, la rivalidad con el Chelsea de Inglaterra fue creciendo a lo largo de este siglo, con los encuentros en los que se vieron las caras en Champions. Y eso justamente es algo que marcó a muchos de sus compañeros durante muchos años y le fueron tomando una gran rivalidad y sentían que contra los Blues era su clásico. Y es que hay que recordar que tuvieron enfrentamientos épicos y fueron los de Londres los que acabaron con la era de Pep Guardiola al frente del Barcelona. Y también le regalaron una de las peores noches de su carrera a Messi, que por cierto contra Chelsea nunca pudo ser tan dominante como con otros equipos, pues las primeras nueve veces que se los topó en su carrera apenas les pudo marcar un gol. Algo muy extraño para Lionel. Es por eso que hizo a un lado la rivalidad con el Madrid y habló de los Blues. Hay jugadores aquí que odian más al Chelsea que al Real Madrid. Nunca pensé que diría algo así. Tampoco pensé que vería algo peor que la rivalidad entre Boca y River o Brasil contra Argentina. Pero esto es así. Confesó Messi. Y ahí nos queda claro que por más que pensemos que los merengues y blaugranas son los que no comulgan y no pueden estar juntos en la misma mesa, la realidad es que en Barcelona le tienen completa animadversión al Chelsea. Incluso Messi sigue recordando con mucho dolor aquella semifinal contra el Chelsea del 2012. Una noche triste en su carrera y que en el momento de estarse despidiendo del Barcelona para ir al PSG, recordó ese episodio como uno de los más dolorosos en su brillante carrera con el conjunto catalán. Pues ahí perdió la oportunidad de ganar otra Champions, que era su máximo deseo con el Barcelona, haber levantado otra orejona. Peor aún para Lío, que no ocultó esa rivalidad y odio deportivo en contra del Chelsea, pues él falló el penal que terminó con el ciclo de Guardiola en Cataluña y acabó con las posibilidades de ganar otra Champions, como era su deseo. Este sentir sigue muy presente en el vestidor del Barcelona y en la mente de Messi, pero ya sabemos que el fútbol siempre da revanchas. ¿Será que Messi tendrá la suya contra el Chelsea?